Rompamos la cuarentena. Tengo unas granadas, unos langostinos y un váter de cerveza, el cual los va a poner súper crujientes. Los voy a servir con pimientos morrones, con una salsa de yogur eneldo y además unos vegetales braseados. Hemos ya recreado cómo vamos a hacer los platos. Ustedes me vieron poniendo una fila de tomates provenzal. Al otro lado puse los zucchinis, igualmente repetí en los platos. Como ven, los platos son juguetones, no necesariamente tienen que estar en el mismo orden, pero ahí va. Después vamos a colocar los pinchos con el palo, inclusive para que sea como una brocheta fácil de comer. Estos pinchos estuvieron macerados en ron con azúcar morena o panela. Desvenados y atravesados con un pincho para que no pierdan su forma. Luego tenemos esta batter de cerveza y galletas. Una taza de galletas María, una taza de harina. Tiene leche de kefir y pimentón, nuez moscada y eneldo, sal en grano. Esto con una brocha lo untamos. Tiene leche de kefir. Tiene leche de kefir. Se va haciendo... Se va reventando. Volvemos a hacer un proceso más o tres veces. ¿No? Lo escribimos. Lo volvemos a poner, lo volvemos a pasar moviendo sobre lo caliente y no, no, simplemente sobreponiéndolo, sin arrastrar el líquido para que no se pierdan las primeras capas. Ya. Hacemos lo mismo del otro lado. Ya. Volvemos a hacer la misma historia. Estamos haciendo la salsa de yogur. Es necesario usar yogur griego, el eneldo fresco, unas gotas de aceite de oliva extra virgen y sal en grano. La salsa la vamos a colocar sobre los pimientos. Y al final colocamos los frutos de granada sobre la salsa de yogur. Esta es mi línea de conservas, las cuales son orgánicas y las utilizo en todas mis recetas. Son creadas por mí, para mí y de mí, para ustedes. Espero que disfruten y no paren de comer. Gracias. 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 Gracias.